Estamos aquí porque no podemos permitir que se entierre una vez más la memoria de las víctimas del franquismo, que es lo que pretenden con la derogación de la ley PP y Vox. La primera medida de la ley de memoria histórica de Cantabria fue desenterrar un alcalde en potes que era del bando franquista. O sea que esto no es un problema de sectarismo, es un problema de reconocer a todas las víctimas. Claro que hubo más de un lado que de otro, pero queremos reivindicar que hay una memoria y que hay una memoria democrática que ha sido silenciada. Por eso estamos aquí. Una sociedad que desconoce lo que pasó tiene mucho riesgo de volver a repetir los hechos. Ahora mismo además estamos en una época de peligro, la extrema derecha avanza y no podemos permitir que se avance sobre base, como han hecho con la propuesta de derogación de la ley de Cantabria, sobre la base de mentiras. ¿Qué ha hecho el gobierno de Cantabria? Pues parecía que era una urgencia. Uno de los primeros actos legislativos, antes de que se acabase el mes de septiembre, fue tomar en consideración la proposición no de ley de Vox. Bien, aquí estamos y vamos a seguir. Esperemos que consigamos algo. ¡No podrán morar la memoria popular! ¡Justicia y dignidad! ¡No hay muerte, no hay memoria! ¡Pedad, justicia, preparación! ¡Sin memoria no hay futuro! En Cantabria no pasarán, en Cantabria no pasarán, en Cantabria no pasarán, en Cantabria no pasarán. Nos falta a los españoles la imagen clara de nuestro ayer y que todo forma parte de la memoria histórica necesaria. ¡Gracias!